¡Ven a morrer, eso morir de la gente! ¡Ven a morrer, pero que no habrá morrer! ¡Ven a morrer! ¡Ven a morrer, pero que no habrá 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 morrer! ¡Gracias! 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 ¡A un parados! ¡A un parados! ¡Y a una gran fortuna! ¡De esa piel, soy el dios de su gloria! ¡Unos! ¡Caca el parados! ¡Toma la gira de la familia! ¡Unos! ¡Y a una gran fortuna! ¡Y a una gran fortuna! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!